Este 22 de noviembre se realizó en Terminal Pacífico Sur de Puerto Valparaíso el lanzamiento de la temporada de exportación Hortofrutícola de Chile 2022-2023. Un reconocimiento a este terminal que es el principal embarcador de fruta del país con altos niveles de eficiencia. Muchísimas gracias por hacerse el tiempo en este fin de año que partió con todo Valparaíso para poder celebrar Valparaíso, puerto principal de Chile, el principal exportador de fruta del lanzamiento de la temporada Hortofrutícola 2022-2023. Durante la targada basada por este puerto, un terzo de la fina es exportar en nuestro país. En cuanto a cómo viene la temporada de la fruta, se entregó la siguiente percepción, donde la estrella es el cherry o cereza que se exporta al mercado asiático, donde alcanza altos niveles de precios. Esperamos superar y acercarnos los 90 millones de cajas en exportación de cereza. China y otros países del Asia siguen apreciando y demandando la cereza desde Chile. Lo mismo con la uva de mesa, nos queremos acercar a los 75, 80 millones de cajas. Los arándanos siguen creciendo. Las manzanas, eso lo vamos a ver más a contar de marzo a abril, esperamos superar los 40 millones y en ciruelas y otras especies, acercarnos a los 20 millones. Cabe destacar que la fruta es el segundo sector que genera más producto al país y con el mejor índice de empleabilidad. La industria frutícola como producto exportado es el segundo producto de Chile después del pobre. Esa es la importancia que tiene la fruta para nuestro país, ser el segundo producto que se exporta más desde Chile. Pero con una gran diferencia, es que la fruta crea 600 mil empleos por temporada. Eso significa que cada dólar exportado de frutas crea 26 veces más empleos que un dólar exportado de pobre. Una temporada en que debuta la iniciativa de colaboración público-privada, donde TPS ha jugado un rol clave. En colaboración público-privada, es muy difícil avanzar en un mundo moderno. Creo que aquí hay una buena demostración. Hemos trabajado con las aves, también llevados privados, y con el sistema público, y nunca lo habíamos hecho antes de esta manera, así que creo que eso es un avance. Es muy importante que nos recibe hoy día a ser un impulsor de esta relación, así que lo agradezco. Los próximos años la actividad marítima portuaria tiene un rol muy importante en la economía del país, por eso estamos trabajando con la empresa portuaria en un proyecto de ampliación portuaria, que permita seguir fortaleciendo a Valparaíso como un puerto hortofrutícola. La ceremonia se realizó en una zona de seguridad junto a un gigantesco buque conteynero, que se encontraba en operaciones de carga y descarga, donde además de la presencia del ministro de Agricultura y de los presidentes de Asoex y Camport, se contó con la participación de los líderes de otros gremios del sector aduanero, comercio y logística, y de las autoridades de aduanas, Saga Armada, PDI y Carabineros, que tuvo la presencia de la Generala Patricia Vázquez. Démosle un gran aplauso a la Generala Patricia Vázquez, que está directora de General Arrogante de Carabineros de China. ¡Gracias!